¡Hola, buenas! Aquí AlecRoll, os traigo la review de esta Early Access Build 0.9 de MaggiCity. ¿0.9? ¿Qué significa que el juego está a punto de acabarse? En teoría, en teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque Sean Young, que es el creador del juego, y ha dicho por Twitter, y en las notas del parche este último, que continuará su desarrollo después de la salida del juego. O sea, eso significará simplemente que sale de acceso anticipado, seguramente incrementa su precio, como últimamente hay algunos juegos que lo hacen, que al salir de beta, entre comillas, incrementa su precio, aunque sea un poco, porque tiene más contenido, y bueno, porque así los que lo compramos con Early Access, o sea, con acceso anticipado, nos vale más barato. Eso en algunos juegos lo implementan. Veremos en este cómo sigue, pero bueno, ya he dicho que después de la salida del juego, añadirá más contenido, y que en el siguiente parche va a ser el mayor añadido de contenido de MaggiCity. Pero bueno, hay algunas cosas que os puedo enseñar, ¿vale? De este parche, hay otras que no. Yo lo he intentado, ¿vale? Pero es muy complicado poder enseñar cosas de MaggiCity, pero bueno, es un parche muy, muy, muy interesante. Y nada, ¡vamos allá! Bioma nuevo. El bioma se llama la cantera de cristal, ¿vale? No os lo puedo enseñar porque es bastante complicado, y bueno, como todos random, ya sabéis, es bastante complicado llegar a ella, pero es de nivel alto, o sea, que cuando nos acerquemos que hasta el final del juego empezaremos a encontrárnoslo con bastante alta probabilidad, pero bueno, incluye tres enemigos, son pocos, ¿vale? Que es babosa de cristal, que es simplemente lo típico, tipo los cerdos de este primer bioma, que sirve para conseguir comida, luego, murciélagos de cristal, ¿vale? Los típicos murciélagos así que vuelan, y te molestan un montón, y ahora bien lo chungo, los golems de cristal. Como podéis ver, el bioma está con pocos enemigos, pero los golems tienen una particularidad, de que vienen como en manadas, vienen tres, por ejemplo, y te la lian muy parda, ¿vale? He visto fotos, he visto imágenes, pero bueno, no puedo enseñarlo, me sale mal. Ya sé que la última actualización debería haber... Hay gente que me dijo, enseña los enemigos, pero es muy complicado, la verdad es que la wiki solo actualizan los gorros y las razas, pero el tema de nuevos añadidos de ítems, de, yo que sé, de biomas, de enemigos, es complicado, y no lo añaden, así que no os lo puedo enseñar, pero bueno, nuevo bioma, la cantera de cristal, un bioma de alto nivel que nos la va a hacer pasar muy mal, y tres enemigos, lo que acabo de decir, y eso es todo, está bien que vaya metiendo biomas, eso siempre viene bien. Dos equipamientos nuevos, únicos, hasta ahora teníamos el filibuster, que era el martillo que vimos en un capítulo de la serie de Magicite, que se encuentra en un cofre en el bioma de Volcán, y bueno, aquí os muestro una foto de una partida que subiré muy, muy, muy en breve, ahora lo que voy a hacer es, cada vez que pruebe una actualización, lo voy a grabar, en este caso lo he grabado con Álvaro Altarejos, para poderos enseñar lo nuevo, ¿vale? Es bastante complicado, pero si algo os puedo enseñar, haré un vídeo, y bueno, de la foto, aquí en la review, para que lo sepáis. Bueno, he añadido dos objetos, uno de ellos es el arco de cristal, que se encuentra en el nuevo bioma de la cantera de cristal, en un cofre, ¿vale? Es un arco muy, muy, muy potente, y el otro es lo que veis aquí en pantalla, que es el Rivenrath Scale, ¿vale? Que sería como una escama de Rivenrath, que no sé qué significa, pero bueno. Este segundo objeto único, nuevo, es un escudo, que como podéis ver, da más 5 de vida, más 2 de ataque, más 2 de magia y más 2 de destreza. Así que, lo dicho, aquí veis una foto súper épica, de una partida que acabamos de hacer Álvaro Altarejos y yo, que estará subida muy en breve en el canal, ¿vale? Y nada más, hasta aquí, estos dos equipamientos únicos nuevos. ¡Mímicos! Esto es el terror de todo amante de los RPG, ¿vale? Lo podéis ver aquí, si miráis los cofres de la parte de abajo de esta foto. Veréis uno de los cofres que tiene unos dientes. Ahora tendremos que tener cuidado con todos los cofres que abramos y darles un golpe con una espada antes, por si acaso. Es un mímico y se transforma en esto que veis aquí abajo a la izquierda, que es un... simplemente es los típicos cofres que muerden, ¿vale? Pero quitan mucha vida, así que tener cuidado. Nuevo enemigo, los mímicos que nos lo harán pasar muy mal. ¡Anillos! Por fin han implementado estos dos huecos que teníamos en el inventario en el apartado de la derecha de nuestro personaje en el cual llevamos las flechas. Y bueno, tenemos dos huecos para anillos. Han implementado un total de, si no me equivoco, son cuatro, ocho anillos, ¿vale? Son ocho anillos, uno de ellos lo estáis viendo en pantalla, por suerte lo he podido enseñar. Anillo de Wisdom, que da más cinco de magia. He encontrado información de otros cinco anillos, ¿vale? Y hay dos que no he encontrado ninguna información, así que os dejo a vosotros que lo busquéis, lo pongáis en los comentarios y lo encontráis. Uno de ellos es el del anillo del equilibrio, que no he encontrado información, y el otro es el anillo de la furia. Anillo de la furia, ya me trabo. Y luego tenemos el anillo de la Insanity, que da ocho de magia, pero te quita dos de vida. Anillo de poder, que te da más cinco de ataque. Anillo de la naturaleza, que te da más cinco de destreza. El anillo de la vida, que te da más cinco de vida. El anillo del arquero, que te da ocho de destreza y te quita dos de vida. En total son ocho anillos, que siempre está bien si consiguen en los cofres. Y nada más, hasta aquí la actualización 0.9, que tiene poca cosa. Pero bueno, ya se ve lo que van a meter. Van a meter más objetos únicos, como este escudo que he explicado antes. El arco de cristal que he explicado antes. Y los anillos, que le darán variedad al juego. Y por lo menos en los cofres encontraremos algo más que una poción de vida. Que últimamente en los cofres no dan nada. Y ahora tendremos los anillitos. Hasta aquí la actualización de hoy, la 0.9. Y tendréis en breve el capítulo. Que bueno, de ahí he sacado las imágenes. He tenido que hacer el vídeo para poder enseñar algo. Y así, de paso, que las imágenes sean mías. Que para eso las hemos hecho yo y Álvaro Altarejos. Que nos hemos currado una partida muy épica en breve en el canal. Y nada, muchas gracias a todos. Si os ha gustado la otra sección, nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos y venga hasta luego.